...diciéndole no al infame decreto. Presidente Obama, derogue ese decreto que nos ofende, es oprobioso, es de características oprobiosas, demostrándole a los pueblos del mundo que usted le puede torcer el brazo a cualquier república que le levante la voz como lo ha hecho nuestro comandante en jefe. Nosotros somos libres y seguiremos siendo libres por siempre. Señor Alcalde. Muchísimas gracias, General Salazar, jefe de la Guardia de Honor Presidencial, agradecido también con todo el Estado Mayor de la Guardia de Honor Presidencial, con toda su oficialidad y con todo su personal de tropa. Es emocionante ver al pueblo en armas que nos legara nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. El Ejército Bolivariano, especialmente la Guardia de Honor Presidencial, es heredera de todo el ideario de Hugo Chávez en materia militar, en materia de independencia y en materia de soberanía nacional. En este mismo terreno, en esta misma plaza, el que fuera el niño Simón Bolívar, que nació una cuadra y media, correteaba cuando era niño y quizás soñaba bajo este bello cielo con la libertad de todo el continente americano. Esa fue la única ocasión en que un pequeño grupo de zarrapastrosos, así le decían, salió de la frontera venezolana para libertar todo el continente americano. Después de esa gesta gloriosa, fueron llamados el Ejército Libertador. Y ustedes son las herederas y los herederos del Ejército Libertador de Simón Bolívar. En 239 años que tienen los Estados Unidos de América, de vida republicana, han estado 220 años en guerra. Han invadido 92 países. Al sur del Río Grande, vale decir, desde México hasta la Argentina, han agredido, intervenido militarmente, han recurrido a estrategias de guerra psicológica, de guerra mediática, de golpe de Estado, en 14 de los 21 países. Le quitaron a la patria mexicana, dos tercios de su territorio se lo robaron. Invadieron Honduras, más de cinco veces. Invadieron República Dominicana, dos veces. Invadieron Haití, invadieron Nicaragua, invadieron Cuba, colonizaron Puerto Rico. Dieron el golpe de Estado contra el presidente mártir, el demócrata ejemplar Salvador Allende. Y han mantenido una permanente y persistente actitud agresiva en contra de la democracia venezolana, en contra del gobierno bolivariano, en contra del ideario de Simón Bolívar, y en contra del legado de nuestro comandante eterno, Hugo Chávez. Solo quiero decirles que en una oportunidad un agente, un embajador norteamericano, ofendió gravemente a nuestro libertador Simón Bolívar, cuando el libertador Simón Bolívar se le plantó, porque el gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica estaba vendiéndole armas hipertrechos al Imperio Español en el año 1818. Y Bolívar les dijo a ese agente norteamericano, usted y sus palabras intentan ofenderme, para que yo le responda de la misma manera. No lo voy a hacer. Con humildad le digo que la patria venezolana, para liberarse del yugo español, ha perdido la mitad de su población. Y gustosa estaría de perder la otra mitad para luchar con cualquier nación del mundo que la ofendiera. Llévense, hermanas y hermanos, de la Guardia de Honor Presidencial, ese mensaje de nuestro libertador, porque en sus ventas...